Oh, se ve bonito el suelo Bueno, el suelo Sí, el suelo Derrapamos con la cara Ah, 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 ah Riaaau, ah, ah Tududududu Woooo 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 Eh, viene otra Eh, viene más Eh, no sé si sabían, pero Las ballenas, las crías De las ballenas Nadan debajo de ellas Cuando son bebés así chiquitas No se comen a los peces Está re loco Eh, acá están las otras ballenas estas ¿Qué es esta la ballena azul? ¿Qué es lo que pasa? No, acá está loco Ahí está. No, acá está. ¡Bresale! ¡Bresale! No, acá está loco Amigo que hermoso Hey y eso Eso no son ballenas What the fuck Hey loco esto no son ballenas Ah corre Eso no era una ballena What the fuck boludo Tiburón duende Esta cosa existe Tiburón duende No este es el esqueleto de una ballena Me imagino No tiene nada que ver pero sabían Que si mal no me equivoco Las ballenas azules Son el ser vivo acuático Más grande registrado hasta el día de hoy Si mal no me equivoco Fuck yo veo esto y pienso en un leviatán No pienso en una ballena azul Pero es que realmente son enormes El ser vivo más grande en general Claro Es que a ver Dijo acuático porque Que se yo Por decir Tomopteris Tomopteris Oh lol Son así Esas cosas existen en la vida real En serio Parecen un holograma Olo Che está repleto de estas cosas Tengo que seguir esto Me imagino ¿No? Para abrir la puerta Ay Fue sin querer No fue intencionado Tuki Ah Los desactiva Ok Uff Si bien esta parte También es linda Como todo el resto del juego Esta parte Ciertamente es más Tétrica Que el resto del juego Porque están los fósiles Todo Porque es verdad Que dentro de la hermosura Que es el agua El mar El océano Tiene su lado tétrico Que no solamente Es que debe estar Remil repleto de cadáveres Si no es que hay un montón De organismos gigantes Lopiforme Ah Lopiforme Oh Este es el El pez que Si 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 Sé cuál es este Este si lo conozco Eh Como hago Para pasar por ahí Sin que me electrocuten Con 800.000 voltios De 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 energía O lo Voy a tener que esperar Que este baje O sea Ahora Eso Ahora Pulso electromagnético Y a la mierda Todo Y ahora se abre la puerta Me imagino Tiburón Culeado Boludo Estaba cambiando la puerta ¿Y esto? Esto es para Reflexionar ¿No? Meditar Perdón Reflexionar Apa La baltereta Que se pegó Estos son Pez víbora Yo Yo escuché De estos Boludo Son refieros A mí En la profundidad Están los peces Más feos Boludo ¿Cuánto mide El calamar gigante De IRL? 6 metros ¿No? 7 No 8 metros O no Capaz estoy equivocado Igual O es más chiquito Este es Top Pop Tenis Que es el que yo dije Que parece un holograma Boludo Pez Ballena Flácido Este es Tiburón Duende Renarizón Boludo Tiburón Argentino El tiburón Narigo Boludo Mixino ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una especie De lombriz Boludo Este es el Lofiforme Este pez Es tan narco Boludo Por eso Lo conozco ¿Vos te cagás de risa? Este pez Es tan narco Boludo Por eso Lo conozco Igual el narc Se llama Anglefish Boludo Una cosa así Anoplogaster Nombre raro ¿Cómo se llama La fobia De los pulpos? ¿Hay una fobia De los pulpos? ¡Oh! Se lo acabo De zampar De un bocado Boludo Se lo remorfo ¿Qué demostraba La boca? Atrevido Quimera Estas cosas Llaman quimera Boludo Que lindas Onfalofobia Me da los ombligos ¿Qué? ¡Wow! 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 El tiburón Cago ¿Me dejás ayudarte Pa? ¿O no? Pues estamos complicados Hoy con vos Dale tiburón Ahora me come Ahora me come Boludo Oh Se dejó Que bonito Pues si me va a comer Boludo Vamos Uh Cachalotes Cachalotes Julio ¿Los puedo seguir? ¿Los tengo que seguir? ¿O no? Uh Calamares gigantes De verdad Y eso Oh hermano Los cachalotes ¿Ustedes saben Cómo duermen Los cachalotes? Duermen en horizontal Boludo Digo en vertical Oh Vamos compañero Un tusote uti Si señor Mira como me mira Está reperdido Pobrecito Boludo Adiós ¿Qué hay ahí abajo? Ahí abajo hay algo Oh Para meditar A ver Medusa Luna Pez Hacha Mucha pinta De hacha No tiene Igual es horrible También te digo Pez hacha Otra vez Nautilo Ah Nautilo Se llaman eso De verdad Pez luna Digo Medusa luna Medusa luna Quimera Otra vez Sable negro Lel Julio Jame Este es el verdadero Calamar gigante Amigo Me encanta El ojo El ojo Mira el ojo ¿Dónde estoy? A ver el cachalote Quiero ver el cachalote No, no El cachalote El cachalote Ese grandote de ahí No, ese no Ese grandote de allá Uy, justo se zampuó Alguien voló Se lo remorfo No puedo ver Los cachalotes No me deja No, no me deja Bueno Pa' adentro Qué hermoso lugar Hermano Está más colorido Este lugar O es simplemente Ilusión mía Ah, este ya es el último ¿Dónde está el cachalote? Sí Realmente Tan rápido Vamos lentamente A ver que nos dispara El último rayo de luz Uh, los calamares Pensé que iba a salir El cachalote Pensé que iba a salir El cachalote Pero supongo Que los calamares Están bien Lool Nunca se pusieron a pensar Qué complejos y raros Que son los calamares O los pulpos En general Vamos A ver qué onda Con el tiburón Boludo Ojo Dios Qué clase de lore Tiene este juego Boludo Amigo Esto es subnáutica Esto es subnáutica Esto es subnáutica Ah, los robotitos Una fábricos Una fábrica Una fábrica de robotitos Una fábrica de robotitos No puedo pasar por ahí Uy Uuy Uy Que... Uh, hay cosas raras ahí ¿Qué es eso? Estaban hablando como que tienen un núcleo, ¿no? O sea, los robotitos y estos tienen un núcleo ¿Somos un robot? ¡Somos un robot! Bueno, medio obvio era Tenemos un núcleo O sea, los tres tenemos un núcleo azul Ok Los tres estamos conectados ¿Qué somos como cuidadores del océano, boludo? Una cosa así Die... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Other than Un Un electroshock me voy a comer Tengo que ir hasta ahí, pero un electroshock me voy a comer Hora de nadar Estoy muy concentrado, boludo Oh, oh, oh Dios, hermano ¿Qué hay ahí? ¿Qué hace el tiburón acá? Todo esto, boludo No, se murió Nos murimos los dos Genuamente soy un robot Pero ahora estoy re hecho bosta ¿Nos murimos los dos? ¿Qué pasó? Ojo ¿Dónde estamos nosotros? Dios, hermano Bueno, no, no me esperaba que fuésemos un rodio Oh Las patas de rana son desplegables de nuestras propias piernas Bueno, todo nuestro traje exterior Simplemente para aparentar estética Se fue a la mierda O sea, quedó todo el exoesqueleto Y nuestro... ¿Nuestro cómo se llama esto? Núcleo interior, ahí que se ve Quedó la parte... Estética del cuello para abajo Pero después estamos puros exoesqueletos, boludo Ah, pobrecito, boludo ¿Qué te pasó, papá? ¿Qué hiciste? Si era obvio lo que iba a pasar ¿Murió? 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 Pobrecito Que en paz descanses, compañero No puedo hacer el dash delante Che, se me van de vez en cuando las... Las patas de rana, boludo Oh, esto es aire No... No pensé que íbamos a caminar en este juego ¿Esto es una tortuga? Oh, qué bonito Camino muy bien para ser un robot, ¿eh? Wow IAN Qué IAN Yo